¡Aplausos! Y arranca ya la última final de esta novena edición de la Teide Elite Cup La que mide en categoría cadete al Atlético Barranco Hondo Frente al Amigos de Fútbol de Fuerteventura Juega el conjunto de Fuerteventura al remate Y en la primera ocasión que se va a córner dentro del primer minuto de partido David Amaral nos preparamos ya para la última final del torneo Sí, vamos a ver que nos depara esta última y cerramos ya el carrusel de partidos que hemos hecho Con partidos súper buenos, partidos un poquito más espesos Y vamos a intentar cerrar a ver si se puede ver un buen partido Porque da la sensación que se puede ver Lo tiene el balón el Amigos de Fútbol de Fuerteventura Estos dos equipos que se vieron las caras en la fase de grupos Estamos hablando de categoría cadete Chicos de 14, 15 años nacidos entre 2008 y 2009 Ocho equipos en el torneo Y ambos estaban encuadrados en el mismo grupo En el grupo A Se vieron las caras como decimos por tanto La primera fase ganó 2-1 El Atlético Barranco Hondo fue un partido muy igualado Acabó con 9 puntos en su grupo El Atlético Barranco Hondo Con 6 al Amigos de Fútbol de Fuerteventura Con 3 Valle Frontera Y acabó sin puntuar el Realejo En semifinales El cuadro de Fuerteventura se impuso 1-0 A los llanos Y el Atlético Barranco Hondo se impuso por un contundente 4-0 Al Atlético Balompédica Así que David en principio se espera una final igualada Porque si jugaron en la primera fase y fue un 2-1 Es todo entender que puede haber mucha igualdad Sí Y las primeras sensaciones Joaquín De ver el inicio del partido Por la forma y por cómo encaran el partido Me da la sensación que va a ser un partido entretenido Entretenido y va a haber cosas buenas Esperemos que por lo menos intentemos acertar en eso El balón que lo jugaba Jeremy para el Atlético Barranco Hondo Se perdió por línea lateral Y va a favorecer Al conjunto finalmente tinerfeño Que lo va a poner en movimiento Balón que toca hacia atrás Alberto Quiere jugar el cuadro de Fuerteventura Punto de perderse por la lateral Y el balón que va a favorecer de banda Al conjunto majorero Que va a poner ya el balón en movimiento Recuerden dos partes De 25 minutos cada una Balón que juega ya el conjunto de Fuerteventura Recupera el Atlético Barranco Hondo Quiere salir con velocidad El conjunto tinerfeño en el centro del campo Buena anticipación Del cuadro de Fuerteventura Que está jugando por medio de Javier Busca un balón caído a banda izquierda Para que controle ahí Brian Brian quiere marcharse Le tapa muy bien Paul Y va a salir el Atlético Barranco Hondo Con el balón jugado En campo propio Arranca con ese balón Buscando un pase en profundidad Ahí en esa acción Pero el balón lo acaba Cortando la saga Queda el balón rechazado Se lo va a quedar El Atlético Barranco Hondo Por medio de Jeremy Banda izquierda Va a buscar compañero Se le ofrece Alberto Sigue Jeremy Cuidado que puede hacer la acción peligrosa Línea de fondo La pone atrás Peligro El remate El gol El gol de Rodrigo Acaba de marcar Atlético Barranco Hondo Qué buena jugada Qué buena jugada Por banda izquierda Qué buen centro Y el remate Aquí David Se ha abierto rápido El marcador Sí, la verdad Que lo que te decía Tenía buenas sensaciones La pinta De cómo ha encarado Los equipos El partido Pero vamos Que no deja De restarle mérito Tampoco Al equipo De Fuerteventura En el sentido De que Esto Se va a ver Mucho más competido Pero El Posicionamiento También Del Barranco Hondo La jugada Que tú dices Y tal Parece De un equipo Vamos Trabajadito Trabajadito El balón Que Ha sido En falta Ha sido Falta Ahí A favor Del Atlético Barranco Hondo El público Que aplaude Que se da cita Aquí en las Gradas Del Iván Ramallo Puede hacer Una acción Peligrosa Y ahí está El lanzamiento De falta Que va a intentar El conjunto Del Atlético Barranco Hondo Buscando El segundo Tanto El cuadro Tinerfeño Ahí toma Carrerilla El remate Muy desviado Será Portería A favor Del cuadro De Fuerte Ventura Cuando Llevamos Cinco minutos De partido De momento Uno Cero Ya se ha adelantado El Atlético Barranco Hondo Que está jugando Buscando El segundo El pase Elevado Ahí Balón Dentro Dentro Del área Para Jeremy Acaba Cortando El balón El conjunto Majorero El balón Rechazado A banda Y va a salir Jugando Amigos De fútbol De Fuerte Ventura Habido Una falta Clara Acción Dura Y balón A favor Del cuadro Majorero Que poquito A poco David Tiene que irse Quitándose Quitándose Ese dominio De encima Del equipo Del Atlético Barranco Hondo Que han salido Mejor Sí Yo creo Que la puesta De escena Del Barranco En dos Ha sido Inmejorable Pero En todos Los sentidos En líneas En conjunto Individualmente Y luego Otra cosa Me da la sensación Por lo que se está viendo Que cada futbolista Sabe exactamente Con respecto Al Barranco Hondo Que es lo que Se le ha pedido Y que se quiere hacer Y eso Hace que Los equipos Cuando son competitivos Y saben lo que hacen Normalmente Es muy difícil De ganar Estamos hablando Ya David De chicos De 14 15 años Que ya tienen que tener Un concepto Importante De lo que es el fútbol De lo que es el posicionamiento De muchos aspectos Ya Efectivamente Pues eso es Ahí Yo creo que la importancia Del entrenador Es básica Y La preparación La forma De enfocarlo Sobre todo A nivel táctico De lo Que se quiere Y como se puede mover En plan de A ver esta pelota En plan de De ataque O en plan Defensivo El balón Que lo buscan Al centro del campo El Atlético Barranco Hondo Ha habido falta Y esférico Que va a favorecer Al conjunto De Fuerteventura Que poco a poco Querrá quitarse El dominio Que ha empezado A tener el Atlético Barranco Hondo Que ya les ganó 2-1 Insistimos en la fase De grupo En el arranque Del torneo El balón Que lo juega El conjunto De Fuerteventura Recupera Atlético Barranco Hondo Que regala Sin embargo El balón 7 minutos Ya a punto De cumplir El 8 De la Primera mitad Victoria Para el conjunto Tirarfeño Por un tanto a cero Que va a poner El balón Desde la banda Magnífico ambiente En las gradas Donde precisamente El Atlético Barranco Hondo Derrotó Al Atlético Balón Pedica La última final Que hemos visto Es la de categoría Infantil Con victoria 2-0 De veteranos Del Pilar Frente a los llanos Y ahora estamos viviendo La última En categoría Cadete Ahí va El conjunto De Fuerteventura Amigos de fútbol De Fuerteventura Lo intentaba Se ha quedado Dañado Ahí el jugador Adrián En el terreno De juego Brian Que ya está jugando Tocando Para Javier Cuidado a la recuperación Acción peligrosa Ahí de Alberto Pero bien Cerrado Tapado Ahí Sergio Que está jugando Para Javier Moviéndola Bien el balón El conjunto De Fuerteventura Y el balón Acaba recuperándolo El Atlético Barranco Hondo Está jugando El conjunto Tínderfeño Tocando el balón Futbolista Al suelo Dice el árbitro Que no hay nada Pedían falta La tiene Javier Jugando para el cuadro De Fuerteventura Esférico que tiene Dentor Y acaba marchándose Directamente por línea De fondo Va a ser portería Para el Atlético Barranco Hondo Un partido Jockey Más entretenido De mucho más ritmo De mucha más corpulencia Por cierto Por eso el tema De las edades De buscar Mira la jugada De buscar Los espacios Delantero Atento al centro Uy el despeje Que ha creado Muchísimo peligro Ahí trata De sacarlo Como puede Primero Julio Luego Sergio El balón Que ya lo va a jugar El conjunto De Fuerteventura El pase largo Para Dentor Que va a llegar Se va a medir Ahí a Paul Ahí está el centro El remate Bien Había llegado El remate Pero el portero Estaba bien colocado Y el partido bonito Partido con ritmo El partido De tener la pelota Con autoridad Mira el Barranco Hondo Tú ves los movimientos Los movimientos Son excepcionales Del equipo El pase largo Para que la pelea Ahí Alberto El balón rechazado Lo está jugando Ya en portería El amigo del fútbol De Fuerteventura Diez minutos De la primera parte De momento Uno cero Domina El Atlético Barranco Hondo El balón Que se pierde De banda Tiene que estar Trabajando bien El Barranco Hondo Porque ha presentado Dos equipos En diferentes categorías Aquí en las finales Y ya uno Lo ganó Y el cadete Pues bueno Por lo pronto Va por delante Pues sí Y además jugando Muy buen nivel Mira que bonita acción Ahora por banda derecha Acaban pidiendo falta Al jugador del Atlético Barranco Hondo Dice el árbitro Que no hay nada Cuidado el pase En profundidad Va a salir ahí Bien el portero Y va a bloquear Sin ningún tipo De problema Y el balón Va a favorecer Al Atlético Barranco Hondo Que de momento Gana Con un tempranero Y si te das cuenta Quieren siempre Sacar el balón En el Barranco Hondo Siempre desde atrás Tocando la pelota Empezando por el portero Se abren los dos laterales Los dos marcadores Un poco Se abren mucho más atrás Y mira que bien Lo están haciendo Asociándose bien Buscando el balón Dentro del área El remate desviado Pero que bonita jugada A primer toque Han avanzado Y han acabado rematando Han salido jugando Y han terminado la jugada Rematándola El balón Que va a ser de portería A favor del Amigos de Fútbol De Fuerteventura De momento Superamos ya el minuto 12 De la última final La categoría cadete 1-0 Está ganando El Atlético Barranco Hondo Balón Que se va a poner Ya en movimiento Van a ver Más cambios Se sigue moviendo Ahí el banquillo Por parte del Atlético Barranco Hondo Va a ver Esférico A favor Del conjunto Del Amigos de Fútbol De Fuerteventura Que de momento David Tampoco le pierde La cara al partido No No Pero digo yo Que el partido Es bonito Porque no se le arruga Al amigo de Fuerteventura En el sentido Y ha tenido también Su opción De la parada Del portero En el remate de cabeza Del número 9 Ezequiel Adrián Ahí está Otra acción de peligro Cuidado con esta pelota Buen zurdo El viento a favor Estas las cosas que te dije Que se pueden leer Cuando más Van a hacer un cambio Urgente Ahí está el cambio Y se va a sacar la falta A favor del Amigos de Fútbol De Fuerteventura El balón golpeado Nada Una dificultad Sobre todo Del fútbol base Si siempre Que eches el cuerpo Hacia atrás En el golpeo Lo normal Es que la pelota Coja demasiada altura Eso es lo que dicen Siempre los centrales Me obligan A recorrerme el campo A subir a rematar Para luego no tener Ni opciones No Sube al córne Y luego la sacan En corto Y contratan Y va a estar central El balón A la banda No pudo ahí Controlar El Atlético Barranco Hondo Y el balón De banda Que juega ya El conjunto majorero Saliendo bien ahí Patadón arriba De cabeza Toca el Barranco Hondo El balón que lo saca El Amigos de Fútbol De Fuerteventura Ocapol de cabeza A ver quién llega ahí Detesta también La saca Julio El balón que queda Dividido para Brian Busca un pase largo Bien La saga ahí Cortando el balón Queda dividido En el centro del campo Aguantando el balón Sí Se han visto sorprendidos Por el gol tempranero Pero Está también plantando cara Al cuadro de Fuerteventura El balón Que se lo va a quitar De encima La saga Del cuadro Tinerfeño Pelea ahí Choque de trenes Entre jugadores De uno y otro equipo Se levantan Menos mal los dos Tocando Rodrigo A un lado Y el balón Que ya lo va a jugar El Atlético Barranco Hondo Esférico Atrás La tiene el guardameta Del Barranco Hondo Lo saca bien Sin embargo No pueden controlar El balón Que se pierde directamente Por línea de banda En movimiento Lo va a poner El conjunto De Fuerteventura Y está sacando Julio Buscando compañeros Encontrándolo En Ezequiel Ezequiel Que la puede perder La recupera El Atlético Barranco Hondo Pero en falta El balón Que va a favorecer Por tanto Al amigos de fútbol De Fuerteventura Son dos equipos De Fuerteventura David Los que hemos visto En la final El balón Pédica Antes Y ahora El cuadro Del amigos de fútbol De Fuerteventura De Pájara Se preparan Para poner El balón En movimiento El balón Que va a ir colgado Al área La va a tocar La defensa Quiere llegar Brian Va a dejar pasar El balón Lo protege Y vemos Si se pierde Finalmente Por línea lateral Si Va a ser a favor Del Cuadro Majorero Que la va a poner Ya en movimiento 16 minutos De esta última final En este caso Categoría cadete De momento De victoria 1-0 Del Atlético Barranco Hondo Con un tanto Anotado Pues prácticamente Nada más Arrancar el encuentro Va a poner En movimiento El conjunto De Fuerteventura 16 y medio Balón Que se pone Ya en marcha Lo va a sacar La defensa A ver quien puede Controlar ese balón Se la queda Finalmente El conjunto De Fuerteventura Buena acción De Brian Que sigue con el balón Se va de uno De dos Dice el árbitro Cuando hay falta El balón Al borde del área Lo quiere sacar El Atlético Barranco Hondo A ver si lo consigue Quiere salir ahora Con velocidad Al ataque Buscaba ahí El pase Adelantado Rodrigo El balón Que se va a perder Por línea de banda Y va a ser favorable Al amigos De Fuerteventura Se desespera ahí El conjunto Del Atlético Barranco Hondo Porque tenía Un jugador Solo Al que no vieron Entrando por banda Derecha El balón Que se va a perder Por la lateral Está jugando El cuadro Majorero Queda dividido El balón Lo va a sacar El Atlético Barranco Hondo De cabeza En el centro Del campo Juega el conjunto De Fuerteventura A punto de complicarse Ahí la vida Julio En esa acción Que acaban sacando Patadón arriba Por alto Despeja Marco Para el Atlético Barranco Hondo Queda el balón Dividido Y juega el conjunto Tindrofeño En su propio campo Atravesando la divisoria No Porque corta ahí Brian Acaban cometiendo falta Sobre el futbolista De Fuerteventura Saca rápido La falta Abriendo para Dentor Dentor Quiere controlar Al borde del área El balón Que queda dividido Y va a jugar El conjunto Del Atlético Barranco Hondo Ojo Acción peligrosa Avanza ya Tres cuartos de campo Filtrando el pase Puede ser peligrosa La jugada Balón dentro del área La ha tenido El Atlético Barranco Hondo Ha tapado Bien ahí En esa acción En portería El conjunto Del amigos Del fútbol De Fuerteventura Ha sido córner Para el Atlético Barranco Hondo Balón desde la esquina Ha podido caer El segundo Del conjunto Tenderfeño Que está siendo Un poquito mejor Sobre todo Lo fue en el arranque Del partido Luego niveló La contienda Al conjunto De Fuerteventura En cuanto a posesión Pero sigue por delante En el marcador El Atlético Barranco Hondo Ahí está sacado El balón El remate Al larguero El rechace Y acaba Haciendo gol Acaba cayendo El segundo Tanto Del conjunto Del Atlético Barranco Hondo Que se pone 2-0 David Y ahora Si se le complica El partido Al conjunto De Fuerteventura Si La verdad Que La acción Ha sido Súper bonita Porque ha sido Un córner Con mucha Fuerza No el córner Ese que va Despacio Y el remate Ha sido Espectacular El salto Y a la vez Remate Y bueno Pues Se le ha puesto Cuesta arriba Un poquito A los amigos De Fuerteventura Y Pero bueno El partido Lo que está claro Es que tiene Otro Otro ritmito Otra emoción Y está mucho más vivo Y esto Por lo menos El espectador Lo agradece El balón Que ya lo juega El conjunto De Fuerteventura Entramos en los últimos Cinco minutos De la primera mitad 2-0 A favor del Atlético Barranco Hondo Que se estaría Llevando la gran final En la categoría De cadetes Jugando Brian Buscando filtrar El pase El balón Que llega A los dominios De Javier Abriendo banda izquierda Y está Dentor Quiere marcharse Se marcha bien Buena acción La pone El pase no es bueno Pero que bonita jugada Sí, sí, sí Que la verdad Que con la cintura Prácticamente Lo dribla El balón Se quedó mirando El balón Y la cintura Fue lo que lo hizo mover Balón Balón que va a poner Ya en movimiento El Atlético Barranco Hondo Con tranquilidad Van ganando Ya 2-0 En esta final No pudo controlar Ahí Jeremy El balón Que se perdió Por línea lateral Está jugando El Amigos de Fútbol De Fuerteventura Y falta Sobre Brian Que está teniendo Mucho balón En el centro del campo Ya ha provocado Varias faltas A punto de cumplir El 21 Recuerden que estamos Hablando de dos partes De 25 minutos Balón que va a poner Arriba El Amigos de Fútbol De Fuerteventura El balón al área Dejan todos pasar Para que atrape Sin problema Octavio el balón Que ya lo juega Buscando y encontrando Compañeros Sale con el balón Jugado El Atlético Barranco Hondo Esférico El largo Buscando Alberto Peleando con la defensa Corta el conjunto De Fuerteventura El balón Que se pierde Directamente Por línea lateral Y le va a favorecer Al equipo Que va por debajo En el marcador Dos tantos a cero Difícil A priori La remontada Aunque todavía Queda mucho Quedan 3 minutos y medio La primera parte David Y toda la segunda Aunque es verdad Que tendría que cambiar Mucho el escenario Del partido No, pero aparte de eso Ves tú Que el equipo Del Barranco Hondo Es un equipo Sólido Un equipo Con calidad Un equipo Con hechuras De tal Con un equipo De hombría Y eso hace Que te dificulte Mucho más A acercarte El equipo De amigos Fuerteventura Los ve Que quieren tener La pelota Un poquito Más De individualista Cada uno Tal Cuanto más La retienen Ellos parece Que se encuentran Mucho más cómodos Pero siempre En jugada De De tenerla Mucho Mira Ellos Cada vez Que tal Lo vertical Que son Mira Mira Ahí está Intentando sorprender Nada Muy difícil El balón Que se pierde Por el área Lo tienen claro Lo del Barrancondo 22 y medio Ya De la primera mitad 2-0 Está ganando El Atlético Barrancondo Que de momento Se está mostrando Superior En esta primera parte Y más acertado De cara A la meta Rival Patea Arriba Se la va a quitar De encima La defensa Del Atlético Barrancondo Esférico Que cae Vamos a ver Que la puede controlar Es Javier Busca y encuentra Compañero Dentor Quiere marcharse Entre cuatro De ahí Es muy difícil Y ahí está La salida Del Atlético Barrancondo Buena acción Ahí entre dos Quería marcharse Tapa bien La defensa Acaba haciendo falta En ataque Y el balón Muy bien El árbitro Muy bien El árbitro Muy bien El árbitro Que va a ser A favor Del conjunto De Fuerteventura Patean Arriba Saca La defensa Y quiere llegar Adrián No puede Patea Arriba Y el balón Que va a quedar Dividido En el centro Del campo La bola Que la baja Que la aguanta Ahí Yarey Va a buscar Compañero Ahí si la pierde Joaquín Si Está jugando El equipo Que está por debajo En el marcador Por banda derecha Al cuadro De Fuerteventura Últimos compases Ya de la primera mitad Futbolista Al suelo Dice el árbitro Que no hay nada Entramos ya En el último minuto De la primera parte Siguen pidiendo Falta Los jugadores Del amigos De fútbol De Fuerteventura El balón Que lo tiene El conjunto Más jorero Que va A ponerla en movimiento Por medio de julio Como decimos Último medio minuto De la primera mitad El árbitro Que ya mira su reloj 2-0 Gana el Atlético Barranco Hondo Final de la primera mitad De momento 2-0 Gana el Atlético Barranco Hondo Al amigos De fútbol De Fuerteventura Metimos la primera Y con meter la primera Ya Ya podemos meter el segundo Y seguimos jugando bien Hay que hacer La segunda parte Supongo que seguir igual Exacto Seguir igual Seguir currando Trabajando defensivamente Y defensivamente Y que sigan llegando Los goles Si se dan Y si no Defenderlos Muchas gracias ¿Qué ha pasado La primera parte Un gol muy rápido Que ha pasado factura Bueno si Hemos fallado En una ocasión De salida Y pues nos ha marcado Un gol Porque ellos son muy buenos Muy rápidos Los extremos Y tienen un buen equipo ¿Es remontable Este 2-0? Bueno yo confío En mi equipo Yo creo que si es remontable Podemos remontar La primera llegada Que tuvimos gol Y eso también es fundamental ¿No? Para encarrilar un partido Sí pero bueno También es un poco Lo que se quiere Si la manera de llegar Yo creo que El partido A la hora de competir El Barranco Hondo Está compitiendo Mucho mejor Más Está compitiendo En conjunto Y El otro equipo Está más individual Le cuesta Mucho Jugar Con más velocidad El pase Y se entretienen Mucho con la pelota Vamos a ver Si lo han corregido En la segunda parte Y se sigue viendo Un partido Mucho más Reñido Porque por lo pronto Es bonito Pero con color Rojo y blanco Por supuesto El balón Que lo está jugando El Atlético Barranco Hondo Tocando el balón Atrás Esférico Que quiere sacar Siempre jugado Buen Taconazo Ahí en esa jugada De Paul Busca compañero Quiere filtrar El pase Dentro del área Corta la saga Ha podido haber falta Ahí en ataque Sí Falta en esa acción De Jeremy El balón Que lo saca rápido El conjunto De Fuerteventura Que quiere salir Con velocidad Abriendo el balón A banda derecha Buen corte Ahora Del Atlético Del Atlético Barranco Hondo Juega Eric Se revuelve Gira Está tocando Atrás Hacia su guardameta El balón Arriba Buscando ahí El esférico Oliver Era en este caso Paul Balón que se quita De encima La defensa Llega por alto Marco Y el balón Que lo va a bajar Oliver Que ya viene Por banda derecha Se marcha con velocidad Se debe ir por línea lateral No Sí Finalmente El balón Que se marchó Y va a favorecer A amigos de fútbol De Fuerteventura Que la va a poner En movimiento Desde la línea lateral Jugando ya Tocando de cabeza El conjunto Del Atlético Barranco Hondo Dominando el juego Abriendo el balón Futbolista Que se resbala Se la queda Brian Avanza A buscar compañero La quieren llevar mucho Si quieren correr mucho Con la pelota No Mira 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 Uy Qué listo el portero Y entonces claro Cuando te cortan la pelota Pues te cogen Con muchos jugadores Mira Eso falta Claro La coge La suelta La vuelve a coger Y la suelta Eso no lo puede hacer Pues va a ser Ibrindirato Se lo está explicando El árbitro A veces son cosas Que realmente Están en el reglamento Y a veces Bueno Los futbolistas Normalmente El reglamento Ni lo miran Bueno Pues al final Nada Pero ha sido Decoroso Bueno No lo sabemos Yo creo que al final No lo sabemos Mucha El balón Era una Una anécdota De el periodista Lo que te antaña a ti El periodista Que en una sala De prensa Con Con Javier Clemente Allí Y entonces Le dice que Bueno Que el equipo Que Bilbao Estaba muy mal En la época Cuando Clemente Entrenaba Bilbao Que Bilbao Estaba muy mal Y que Como periodista Ha visto jugar Mucho Al Atlético Bilbao Y fatal Fatal Y que él había visto Mucho fútbol Y que sabía de fútbol Y entonces Un poco Empezó la discrepancia Con Clemente Y al final Le dice Clemente Bueno Entonces usted sabe De fútbol Y dice Sí, sí, sí Yo sé mucho De fútbol Porque he visto Muchos partidos Bueno Eso tiene su interpretación ¿Se come? Sí, sí Nosotros entrenamos En Lezama Con las vacas ¿No? Y las vacas Nos ven entrenando Todos los días Y no tienen Ni pute idea De fútbol El periodista Cogía un pute Se manda a mudar De la sala de prensa Ahí está La acción Del Atlético Barranco Hondo Qué buena Qué buena Qué buena Al palo El rechance Para el portero Vaya Jugada Hecha ahí Jeremy Qué bonito Se fue de todos Quiso marcar de tacón Y se encontró Con el poste Sí, sí, sí Pero la jugada Es preciosa Vamos La culminación Hubiera sido Vamos La del campeonato Yo acerca de No conocer las reglas Recuerdo En un castellón Tenerife Creo que era Pablo Sicilia El central gran canario Del Tenerife Para no cederle El balón Al portero Con el pie Tocó con el pie Se la levantó a la cabeza Y se la cedió de cabeza Y eso es sesión Porque lo hace Intencionadamente Con el pie Pasártelo Y fue libre Indirecto A favor del rival Y el jugador Del Tenerife Que no lo sabía Directamente A veces Eso es un poco Se hace la norma Y luego está el truco A ver cómo La puedes La puedes neutralizar A tu manera Bueno Futbolista Que se duele Jancor En el terreno de juego Sigue el Amigos de Fútbol De Fuerteventura Buena acción El remate desviado Y sigue El jugador Ancor Del Atlético Barranco Hondo Tendido En el verde Cartulina amarilla Que es raro A ver Yo creo Es la primera Que hemos visto En todas las finales Pero cuidado Cuidado Porque parece Que se puede hacer daño Sí, sí, sí El árbitro va a preocuparse Por el estado De De Ancor Que está en el terreno De juego Están protestando Los jugadores Del Atlético Barranco Hondo Se ha recuperado Por suerte El futbolista Que tenía entendido En el verde Ancor Y el juego Que se va a reanudar Minuto 6 De la segunda mitad 2-0 Sigue ganando El Atlético Barranco Hondo Que va a seguir Moviendo el banquillo Están reclamando Que hacen el cambio Cambian al 21 Un poco No sé si ha tenido Algún incidente Con algún jugador Y lo cambian Se marcha A ver Cambio en el Barranco Hondo Pero que se marcha Directamente No se quedó En el banquillo Parece ser Que ha habido Un pequeño Roce Con algún jugador Del equipo De tal Y el entrenador Ha mandado Ha Ha Cedido al cambio El balón Que lo tiene El Atlético Barranco Barranco Hondo Recupera Al amigos De fútbol De Fuerteventura Y ha soltado Sí 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 Tiene una falta Dura ahí David Sí Me apura Esta Largeta roja Al jugador Del Barranco Hondo Y ahora Lo ha expulsado Al jugador Está con uno Menos El Atlético Barranco Hondo Tienen Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sí Tienen Uno Menos Sí Entonces pulsaron Al 21 Vale Vale Ahí está El centro Al área Va a atrapar El guardameta Luego están Con el portero Oye manera de complicarse La vida a veces Los futbolistas Y nueve jugadoras De campo Sí Sí Porque en esa En esa jugada También te podía Sertar una talleta roja Y quedarte con uno Menos Va a ser Balón Para el Atlético Barranco Hondo Con uno Menos En el campo Pero eso sí Ganando Dos Cero Balón Arriba Esférico Dividido Y que estamos En el ocho Y medio De la segunda Parte Que el balón Que lo juega El dorsal 17 Rodrigo Buena acción De Rodrigo Sigue Rodrigo Sigue Rodrigo Toca atrás Yo creo que también De lo más destacado ¿No? De Rodrigo ¿No? Tiene No Y tiene unas maneras Cabeza levantada Zurdito Cada vez que coge la pelota Sabe exactamente Lo que hace Y eso Quieras o no Tiene una señal El partido Se está poniendo Un poquito raro Esa entrada Muy dura El árbitro Tiene que pedir Tranquilidad Al banquillo Al banquillo Del Amigos de Fútbol De Fuerteventura La verdad es que Otra falta dura Del Atlético Barranco Hondo Sí Pero bueno Pero el problema Es que se están Enfrascando Los jugadores En una guerra Que no les viene bien A ninguno Porque esto Al final Estamos hablando De una final Y el partido No se puede ganar A ver cuántos jugadores Se expulsan Balón Que juega El Barranco Hondo Otra acción dura La falta Que ha cometido Ahí Daniel Que se va a disculpar Rápidamente Otro cambio Más Le pide Tranquilidad El árbitro Al banquillo De Fuerteventura Sí señor Esa es la palabra El balón Que se va a poner En movimiento El cambio Entra Eduardo Por parte del conjunto Majorero También cambio Movimiento En el Barranco Hondo Y el balón Que se va a poner En marcha Lo va a botar Eric Se prepara Eric Ahí está el centro El balón Colgado Lo va a sacar El amigo de fútbol De Fuerteventura Sí 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 Totalmente Lo que pasa es que Cada vez le van quedando Menos minutos Estamos ya en el once De la segunda parte Y va perdiendo 2-0 El balón Que tienen Por banda izquierda Ahí está el centro Va a ser Corner A favor del conjunto De Fuerteventura Once de la segunda mitad 2-0 Gana el Atlético Barranco Hondo El balón Que va a ir colgado Desde la esquina Chube los centrales Ahí está el corner Vayan Que quiere ganarla Por alto El balón Que vuelve otra vez A zona lateral Puede venir un nuevo centro Al área Ya está la jugada Buena protección Ahí dentro del área Mandando el balón Directamente fuera Y se pierde el balón Por línea lateral Por línea lateral Por línea lateral Alón que pone ya en movimiento El conjunto de Fuerteventura Por banda izquierda A ser banda a favor Del cuadro majorero Que ya está contra reloj Tratando De por lo menos meter un gol Que les devuelve un gol Que les devuelve el partido Que les devuelve el partido 2-0 Gana el Atlético Barranco Hondo Pues prácticamente Por delante En el marcador Desde que arrancó el partido Con un gol Cuando apenas se llevan Tres minutos de encuentro Va a poner en movimiento El cuadro majorero El balón que se va a perder Por la lateral Y va a favorecer Al Atlético Barranco Hondo Mediada ya La segunda mitad El balón que va a jugar El guardameta Del Atlético Barranco Hondo Asumiendo ahí Mucho riesgo Ecuador de la segunda parte 12 y medio Se tiene que venir arriba El amigo de fútbol De Fuerteventura Tiene que remontar Dos goles Igualar al menos La desventaja Que tiene de 2-0 En el marcador De cabeza Despeja El Atlético Barranco Hondo Tocando el balón Ahora Eduardo Esférico Que queda muerto Y va a favorecer Al conjunto De Fuerteventura Patadón arriba Cae en la divisoria De ambos terrenos de juego La va a pelear Eduardo Eduardo de sur De arriba Buscando hombre adelantado Todas las ventajas Son para la línea defensiva Para que toque atrás Marco Hacia su guardameta Balón Que va a jugar Desde la portería El Atlético Barranco Hondo Que obviamente No tiene prisa Porque va ganando Dos tantos a cero Balón arriba Controla El Atlético Barranco Hondo La divisoria De ambos campos Banda derecha Buena acción Ha habido falta Ahí Clara Del cuadro El cuadro Más jorero De Julio Que se disculpa Y el balón Y el balón que va a favorecer Al conjunto Tienderfeño Última de las finales Ya De la novena edición De la Teide Elite Cup El balón que va a haber colgado Lo va a poner en movimiento Marco Se prepara Marco Para ejecutar la falta Lo hace ya Pierna derecha El balón cerrado Doble parada Del portero El balón rechazado Y otra vez Buena acción Muy buena acción Bajo palo Balón que quiere sorprender Ahora la contra El conjunto Más jorero Quería llegar ahí Dentor Bien ahí Sacó el balón La defensa del Barranco Hondo La va a poner Daniel en movimiento Lo hace ya Buscando compañero Eduardo Se va al suelo Recupera el Barranco Segundo Pase para Rodrigo Que no puede llegar Balón que está jugando ya El conjunto Del amigos de fútbol De Fuerteventura 14 y medio Superados De la segunda mitad Juega el cuadro Más jorero Banda izquierda Ha habido falta Sí Dejó seguir en primera instancia El colegiado Pero la falta fue muy clara Al final La ponen en movimiento Rápido Y la pierde Les ha salido mal La jugada Buena acción Con velocidad Pero va a llegar Antes la defensa Que se arma un lío Cuidado con la acción De peligro Buena jugada En ataque Dentro del área Así Le sobró ahí A Paul Un recorte Al final Le sobró Un regate A Paul En esa acción Aunque lo aplauden Desde el banquillo Y el balón Acabó en saque De esquina A favor del Atlético Barranco Hondo Que tiene que aguantar Diez minutillos Con este 2-0 Para proclamarse Campeón De esta novena edición De la Teide Elite Cup Se va a efectuar El saque Desde la esquina Se prepara Yancor Para hacerlo Va a poner El balón pasado Segundo palo El remate No fue bueno Y ha habido falta En ataque Balón para El conjunto De Fuerteventura Diez minutos David Para el final Lo tiene casi hecho El Atlético Barranco Hondo Con estos 2 goles De ventaja Si porque Cuidado a ver No Si porque normalmente Le falta Pegada también Al amigo Fuerteventura Y ellos Detrás son serios No se andan Con titubeos Y realmente Para hacer daño Hay que tener Otros argumentos Pero Siempre los partidos Están abiertos En cualquier jugada La tiene el Atlético Barranco Hondo Ahí está el pase largo Para Rodrigo Va a salir ahí De portería Y el balón Que se lo va a quedar Bryan Quiere filtrar Un pase Las ventajas Para la defensa Buen corte ahí De Eric Que acaba Sacando el balón Y el esférico Que cae Hacia la lateral Que va a favorecer Al conjunto Tinerfeño Diecisiete De la segunda mitad De la segunda mitad Estamos a ocho Para que acabe El encuentro Para que el Atlético Barranco Hondo Se haga con el torneo Balón que está jugando El conjunto Tinerfeño Férico atrás Para Eric Eric con el balón Avanza Busca banda Corta el cuadro Del Fuerteventura Se marcha ahí Dentor Quiere crear peligro Un gol todavía Los puede meter En el partido Acaba sacando el balón El Atlético Barranco Hondo Abriendo Esférico A banda derecha Balón Que está jugando El conjunto Tinerfeño Sigue Paul Con el balón Al suelo Corta el Fuerteventura Pero controla el balón Barranco Hondo En tareas defensivas Buscando pases largos Ahí está Paul Se quiere marchar Se va de uno No puede con Brian Brian tampoco puede marcharse El pase en profundidad Va a proteger ahí Evitar que el balón se pierda Y es Férico rechazado Que va a cortar El conjunto Tinerfeño Que domina Dos cero En el marcador Dieciocho minutos Se le va acabando El tiempo Al cuadro de Fuerteventura Le quedan solo siete Minutos para que acabe Balón por la lateral Se perdió Y va a favorecer Al cuadro Majorero el balón Se va a poner ya El esférico en movimiento Ahí está Daniel Preparado para hacerlo El balón atrás Balón colgado Ha habido falta Ahí yo creo En ataque El árbitro no pita nada Acaba no obstante Sacando la defensa Del Atlético Barranco Hondo Jugando Buena acción Ahí saliendo con autoridad Balón al borde del área Falta Yo creo que es una opción Que tienen para meterse En el partido Esa jugada en falta Bueno Empujón Que no viene a cuento Ahora tampoco De Brian No suelta el balón No suelta el balón El jugador del barranco Hondo Eric A más Sí Pues no quiere el árbitro Jaleos Ha echado a Eric A Brian Por el empujón No entiendo La tarjeta roja Al Al del barrancón No lo entiendo Porque Retiene la pelota Perfecto Pero no hace nada más Entonces Con tarjeta amarillo Se hubiera salido Brian Por el empujón Se va afuera Y ahí está La falta A favor Del amigo Del fútbol De Fuerteventura El balón Que ya va a poner En falta Se ha quedado Un equipo con 10 Otro con 9 Se prepara Dentor Para ejecutarlo Ahí va Dentor Toma carrerilla Le pega Nada Muy desviado Se marchó Y otra oportunidad Que se le va Al amigo De fútbol De Fuerteventura Y con esto Se le van Pues muchísimas Opciones De poder Llevarse El partido Se va A cumplir El 21 De la segunda Parte El partido Había estado Un poquito Deslucido Por las expulsiones Al final La segunda Parte Sin necesidad Han entrado En una dinámica Que no No es bonita Ni deseable Ni Buena Para el fútbol Entran unas guerrillas Personales Una guerrilla Cada uno Ahí Por su cuenta Y esto Con brusquedades No se arregla nada Pero bueno Al final Todo Siempre te digo Lo mismo Todo es cuestión De mejora Y estas cosas Obviamente También Balón de banda A favor del Atlético Barranco Hondo Últimos Tres minutos De partido Ya 2-0 Se impone El Atlético Barranco Hondo Ahí Se va a poner El balón En movimiento Pues sí Que te cambien Y que te vayas Dando puñetazos Al banquillo La verdad Que quieres Que te diga Con 14 15 años Pegarle patadas A botellas Darle puñetazos A banquillo En fin Mucho que aprender Balón que juega El amigo de fútbol De Fuerteventura Balón colgado Cuando aquí se viene Otra cosa A disfrutar A divertirse A aprender La verdad Como tú comentas Al final Estas cosas Se tienen Que parar Porque al final No son ejemplos De mi Tú imagínate Que yo estoy esperando Entrar Para sustituirte Y me reciben así Ya Que vengo De suplente Pero bueno Al final A veces Todos están A muchas pulsaciones Y espérate Y espérate Que no Hay algo Balón de banda Que va a poner En movimiento El Atlético Barranco Hondo Dos minutos Por suerte Esto no ha sucedido En ninguna De las otras Tres finales Ni parecido Vamos Llega toda la entrada Ahora Pero que necesidad De verdad Que necesidad En fin A veces Yoki También es difícil Arbitrar Cuando Se meten En esta dinámica Balón Para el Atlético Barranco Cuando el árbitro Que ya mira Su reloj Yo creo Deseando Que se acabe Ya esto Y también Te voy a decir Te voy a decir Más Y un poco Es metiéndome Un poquito Ahí Medio atrevido Tampoco Los entrenadores Han ayudado En esto Balón Que tiene Rodrigo Madre mía Madre mía Sí 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 Balón Que tiene El cuadro De Fuerteventura Que quiere salir Recupera Atlético Barranco Hondo Tocando El balón El esférico Que va a quedar Dividido En el centro Del campo Sale jugando El conjunto De Fuerteventura Tiene el balón Dentor Al suelo Recupera Ya La falta De Dentor Clara No Ha sido una exacción Saúl El balón El balón Que tiene El barranco Hondo El remate Lejano Lo intentaba Ahí Alan El balón Que se perdió Va a acabar El partido Va a ganar 2-0 El Atlético Barranco Hondo Se acabó El partido Esta última Final Es para el conjunto Tinerfeño Atlético Barranco Dos Atlético Barranco Hondo Dos Amigos de fútbol De Fuerteventura Cero Victoria Para el Atlético Barranco Hondo En categoría Cadetes Para veteranos Del Pilar En categoría Infantil Y los más pequeñines En Alevín Victoria También Para el Atlético Barranco Hondo Que ha hecho Doblete Y para La Escuela Municipal De fútbol De Candelaria En categoría Benjamín Los más pequeñines Que desde luego Nos maravillaron Con el primer partido De la serie Se saludan Deportivamente Jugadores De uno Y otro equipo Final Última Categoría Categoría Cadete Victoria Merecida Del Atlético Barranco Hondo Atlético Barranco Hondo Dos Amigos De fútbol De Fuerteventura Cero